hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de ideas para iniciar un negocio en esta ocasión les voy a mostrar cómo preparar unas ricas costillas en hojas de plátano una receta para negocio además estas costillas las vamos a preparar en un ajador peruano así que ahora te voy a mostrar los ingredientes los ingredientes que te voy a dar serán para un kilo así te podrás sacar las porciones para la cantidad que tú quieras para esto vamos a ocupar un kilo de costilla 13 guajillos del que no pica un chile chipotle 3 hojas de aguacate 5 hojas de laurel 3 ajos media cebolla media cucharada de orégano seco media cucharada de tomillo un tercio de cucharada de pimienta negra un tercio de cucharada de clavos de olor un tercio de cucharada de cominos una rajita de canela dos cucharadas de vinagre blanco media cerveza y recuerda que esto es para un kilo para empezar esta receta vamos a deshidratar los chiles durante 10 minutos a fuego medio estos chiles ya no tienen ni semillas ni la colita cuando veamos que empiece a hervir ya los podemos retirar del fuego para que se enfríen y ahora todo lo demás lo vamos a tatemar yo voy a empezar con las hojas de aguacate y con las hojas de laurel realmente esto ayuda bastante a que los olores se activen tú mismo te vas a dar cuenta cuando estás temando las hojas vas a notar que los intensifica además que esto hace que el sabor quede mejor todo esto lo vamos a ir colocando en una tina para después licuarlo yo voy a empezar a tatemar el ajo la cebolla y la canela ya que esto requiere más tiempo yo te recomiendo que lo hagas así para que no se te vayan a quemar tus especies de igual manera ya que esté bien tatemado lo retiramos y lo colocamos con las hojas de aguacate ahora toca el turno de la pimienta gorda y los clavos de olor yo voy a tatemando cada especie por separado porque cada especie requiere diferente tiempo de tatemado y si lo tratamos todo junto habría especies que se nos podrían quemar así que es mejor hacerlo así de esta manera realmente el tatemado realza mucho el sabor y el olor de estas especies por ejemplo los cominos solamente los dejo unos segundos porque esto se te llega a quemar si lo dejan mucho tiempo así que solamente es unos segundos y lo retiramos del fuego realmente el tatemado activa mucho el olor y el sabor de estas especies y ya por último vamos a tatemar nuestro oregano y nuestro tomillo de igual manera solamente lo voy a dejar unos segundos porque nada más requiere muy poco tiempo para que esté listo y una vez que tenemos todo esto lo vamos a echar a nuestra tina para licuarlo realmente esta receta es muy fácil y para licuarlo yo siempre te recomiendo que dejes que los chiles se enfríen para así evitar que se te llegue a tronar el vaso yo lo voy a licuar en dos tantos porque la porción que tengo aquí no cabe en el vaso así que lo voy a licuar en dos tantos y para ayudar a que esto se licue mejor voy a agregar un poco del agua con la que hidrate los chiles pero sólo pocas para que no se nos llegue a pasar y nos quede perfecta esta mezcla y si este vídeo te está gustando no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así youtube te avise cuando suba un nuevo vídeo y así es como nos va quedando esta mezcla ahora con un poco de agua con la que hidratamos los chiles le vamos a agregar al vaso para retirarle todo y no desperdiciar nada todo esto lo vamos a colar pero será hasta el final que ya hayamos agregado todos los ingredientes a esto le voy a agregar dos cucharadas o peras de sal esto es al gusto pero también tienes que probarlo para que no te falte y para que no se llegue a salar así que tienes que probarlo ahora voy a agregar el vinagre son dos cucharadas de vinagre por cada kilo yo aquí voy a preparar cuatro kilos de costilla así que le voy a agregar ocho cucharadas de vinagre es vinagre blanco pero también podrás usar vinagre de manzana ahora voy a agregar dos cervezas ya que es media cerveza por cada kilo y como yo voy a preparar cuatro kilos de costilla voy a agregar dos latas de cerveza esta cerveza de permanencia tiene que ser oscura la cerveza realmente le da un toque muy especial a esas costillas estas costillas voy a preparar en un ajador peruano pero tú también podrías prepararlas en el horno de tu estufa o en un ajador tradicional pero realmente es muy económico armar un ajador peruano yo me gasté menos de 50 dólares así que si tú quieres que te muestre cómo es un ajador peruano y cómo funciona déjalo en los comentarios una vez que ya hayamos agregado todos los ingredientes lo podemos colar yo lo hago hasta el final porque agregando todo lo demás me facilita para que se cuele mejor ya que si lo colamos al principio no va a pasar por el colador pero una vez que ya añadimos todo es más fácil que pase por el colador y yo te recomiendo que tu carne la marines ya sea cinco horas antes o un día antes esto ayuda a que la carne agarre mejor el sabor de este marinado ahora vamos con las costillas a esto simplemente le vamos a quitar una membrana que tiene esta membrana realmente no sirve para nada no tiene sabor pero si impide que el sabor del marinado entre para retirarla es realmente muy fácil solamente con una toalla o con la ayuda de un trapito la vamos a ir jalando así y solita se desprende y como te comentaba esta membrana no tiene ningún sabor pero si impide que el marinado entre así que se la tenemos que retirar pero ya te dices cuenta que es muy fácil y así es como nos quedan esas costillas y yo es costilla la voy a dejar marinar por 24 horas para que queden más ricas y el marinado penetre más en la carne pero antes de agregar el marinado le voy a poner sal por los dos lados y la voy a dejar reposar por 30 minutos para que la carne agarre mejor la sal y quede muy rico yo las voy a dejar 24 horas pero si tú no tienes ese tiempo simplemente marina las 5 horas antes para que te queden bien ricas estas costillas ahora ya que transcurrió en los 30 minutos que agrega la sal agregó el marinado yo agrego mi marinado un poco de líquido esto ayuda a que entre mejor en la carne y los sabores se concentren más ya que si le agregará un poco espeso esto va a impedir a que entre en la carne además al pasar de las horas esto se va a espesar así que lo voy a dejar reposar por 24 horas este es el ajador peruano y como te comentaba yo me gaste menos de 50 dólares fabricando lo realmente es muy fácil pero también tiene su chiste así que si tú quieres que te muestre cómo hacer uno y cómo funciona deja en los comentarios para que yo te muestre y te enseñe cómo funciona algo que me gustó mucho de este asador es con un kilo de carbón te rinde para dos horas además con un kilo puedes cocinar esos 4 kilos de costilla y alcanza unas temperaturas muy altas hasta 300 grados centígrados y aprovechando esto quiero mandar un fuerte abrazo a toda la gente de latinoamérica ya que cada país tiene algo muy interesante con las cuales podemos hacer negocios además platillos muy interesantes como éste que se inventó mío porque realmente el ajador es peruano pero las costillas y el marinado es mexicano y porque digo con esto podemos iniciar un negocio pero cuando iniciamos un negocio buscamos economizar y este asador economiza en carbón ya que con un kilo podemos cocinar 10 kilos de carne en dos horas así que es muy económico en consumo de carbón ya han pasado 24 horas y como te puedes dar cuenta esta mezcla se redujo porque la carne la absorbió es por eso que yo la pongo un poco líquida para que la carne la pueda absorber ahora mira le voy a colocar estos ganchos que hice también especiales para poder ponerlos en este asador y lo voy a hacer de la siguiente manera cada lado lo voy a dejar durante 20 minutos esto va a ayudar a que se selle y agarre un sabor muy muy rico y muy interesante realmente queda un sabor como ahumado pero también la cuestión que tú le quieras dar dependerá del gusto yo lo dejo 20 minutos de cada lado y esto me ayuda a que la carne se selle y agarre este sabor ahumado que te menciono y con eso queda perfecto para mí pero tú puedes elegir el tiempo de cocción que tú quieras ahora lo tapó pero dejó este orificio para que la temperatura se eleve así que si quieres que te explique bien en un vídeo cómo funciona este asador deja en los comentarios ya pasaron los primeros 20 minutos así que le voy a dar la vuelta para que se de los dos lados pero realmente este asador tiene bastante bastante temperatura si tú no conocías de los ajadores peruanos te invito a que investigue sobre ellos ya que realmente son muy útiles para la cocina porque en ellos puedes preparar costillas también se puede preparar chicharrón inclusive podemos hacer pollos rosados también podrías meter aquí una pierna completa de cerdo o inclusive un lomo realmente es muy versátil este asador yo cuando lo vi por primera vez realmente me fascinó así es que me puse a investigar y yo fabrique el mío porque realmente aquí en méxico es muy difícil conseguir un asador peruano pero como te comentaba fabricarlo es muy fácil y realmente muy económico porque lo podemos hacer con algo que puedes tener hasta en tu casa pero de igual manera estas costillas se pueden preparar en un ajador tradicional la cosa es utilizar lo que tengamos a la mano para preparar estos ricos platillos y mira así es como queda esta costilla después de 20 minutos de cada lado realmente ya está casi cocida pero yo ahora la voy a poner en hoja de plátano retiramos los ganchos y mira cómo se ve realmente ya está casi cocida pero como me me gusta que la costilla quede más jugosa yo aquí voy a agregar un poco de marinado que tenemos también voy a agregar unas hojas de aguacate y el envolverla con la hoja de plátano y con papel aluminio hace que los sabores se concentren y realmente queda una costilla bien jugosa pero con sabores bien interesantes porque queda con ese toque de ahumado que le dimos al principio ese sellito que le dimos además la hoja de plátano y la hoja de aguacate le da un sabor muy muy interesante y muy característico de méxico ahora si tú nunca ha utilizado la hoja de plátano te voy a dar un tip esta hoja de tiene que asar para que esté más flexible ya que si no la asa se te va a tornar a hora de hacerle estos dobleces aquí en méxico esta hoja se utiliza bastante para hacer barbacoas y también se utiliza para hacer tamales jarochos aquí en puebla la costilla me costó 110 pesos del kilo pero puedes encontrar costilla un poco más económica la más económica que he visto llega hasta los 85 pesos así que para negocios te puede resultar bastante ya que cocinada llega a un precio hasta de 350 pesos el kilo el costo que tú le pongas a tu kilo de costilla dependerá de todo lo que tú le agregues si le quieres agregar salsas ingredientes extras como limones o tortillas así que tú tienes que sacar tus costos para que tengas ganancias la hoja de plátano aquí en puebla realmente es muy económica ya que la hoja que rinde para 50 tamales solamente me costó 30 pesos pero con esa hoja también me rendiría para 10 kilos de costilla si yo fuera a vender esas costillas y le pusieron precio yo le daría un precio entre los 280 a 300 pesos el kilo porque porque esto me dieron margen de ganancia entre 120 y 130 pesos por kilo ya que tenemos que tener en cuenta todos los gastos extras como las especias nuevo transporte y nuestro tiempo así que con 300 pesos tendríamos un margen de ganancia como de 130 pesos por kilo así que si en un día vendiéramos 10 kilos de costillas tendríamos una ganancia de 1300 pesos nada mal diría yo además si tú eres de méxico y inicias tu negocio en un ajador peruano esto va a llamar la atención de la gente ya que aquí en méxico tradicionalmente esas costillas en las adores normales como las que se hace la carne asada o los pollos así que si tú empiezas en un ajador peruano esto va a llamar la atención de la gente y vas a tener bastantes ventas ya que sería algo nuevo además se me olvidó mencionar que este sabor no hace nada de humo eso ayuda bastante para aquellos que quieren iniciar su negocio en lugares cerrados o en lugares céntricos ya que en los lugares céntricos hay oficinas o tiendas departamentales y no podemos liberar humo porque eso molestaría a los vecinos y en el asador no tendríamos este problema porque no libera nada de humo si libera un olor muy rico pero no libera nada de humo así que tiene muchos beneficios este asador consume muy poco carbón llega a altas temperaturas y no libera humo realmente es un ajador muy bueno una vez que terminé de envolver todas las costillas yo la dejé durante hora y media para que se terminaran de cocinar y todo esto solamente lo hice con un kilo de carbón así que ahora ya vamos a retirar las y vamos a ver qué tal quedaron esas costillas las vamos a retirar con bastante cuidado porque eso está realmente muy caliente así que yo con la ayuda de otro gancho retiro esas costillas ahora con ayuda de unas tijeras voy a retirar los hilos pero desde aquí el olor realmente es muy rico muy intenso ya que la hoja de plátano con la hoja de aguacate combinado con esta costilla libera unos olores muy muy ricos y mira nada más cómo se ve esto ya se ve que tiene bastante jugo realmente este proceso me gusta mucho hacerlo porque esto hace que la costilla quede bien jugosa porque el sillado que le di al principio es el modo que le di le da un sabor muy bueno pero hace que la costilla se no seque y al meter la hoja de plátano y agregarle más adobito hace que la costilla quede bien jugosa mira nada más como quedó a mí me gusta en el término de cocción pero si tú quieres que quede más cocida lo puedes dejar otra media hora pero realmente esta cocción es la adecuada para mí porque mira los huevos se desprenden de lo cocida que está pero esto ya dependerá del gusto de cada quien pero si tú no tienes hoja de plátano también podrías hacerlo simplemente con la hoja de aguacate y envuelto en papel aluminio de igual manera sirve bastante para que quede jugosa esta costilla pero mira nada más como quedan de limpio los huesos de lo cocida que quedó y así hemos llegado al final de este vídeo quiero agradecerte por llegar al final de él y como siempre no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones para que youtube avise y déjame un comentario de que otras recetas o ideas de negocios te gustaría que subiera gracias por llegar hasta el final saludos